...a Alemania, Monti, por un informe que, si bien tiene cuatro años, fue publicado la semana pasada, que habla sobre los abusos en la arquidiócesis entre 1945 y el año 2019. ¿Qué es lo que pasa? Se acusa de encubridor a quien en su momento, al Papa Emerito Benedicto XVI, ya que se habla de que él participó, no denunció, encubrió principalmente cuatro casos en la época en que él justamente era arzobispo, entre los años 1977 y 1982. Así es, una situación terrible. Vamos a hablar de este caso junto a Carlos Gutiérrez. Como tú bien decías, este informe que salió la semana pasada, con respecto a lo que ocurría en ese entonces en la arquidiócesis de Munich y Freising, donde justamente Ratzinger era obispo en el año 80, en donde en este informe se dice que él habría negado haber estado presente en una de las reuniones en donde se discutía sobre un sacerdote que iba a ser trasladado justamente por abuso de menores, a raíz de que este informe sale a la luz y empieza toda esta polémica, en donde estos investigadores dicen y pueden confirmar que efectivamente Ratzinger sí estuvo presente, es cuando el mismo Benedicto XVI tiene que salir a dar sus declaraciones y él en un comunicado de prensa que se publica después en Vaticano News, su secretario dice que no hubo malintención, que efectivamente fue una declaración que se entendió mal debido a un error de edición del texto, pero ahora él sí reconoce que estuvo en el año 80, o sea, él se posiciona en esa reunión en Alemania, en donde se discutía entonces el traslado de este sacerdote que había cometido ilícitos contra menores de edad. Entremos en este tema, Carlos, porque sabemos que la fe católica, ¿cierto?, ha sido bien mermada, producto de todos estos escándalos, la Iglesia Católica ya está en una profunda crisis hace bastantes años, y ¿cuál es tu primera impresión con respecto a este caso? O sea, vemos nuevamente que hay pruebas, hay informes, primero lo niegan y después a raíz de las presiones sociales y de los mismos antecedentes tienen que salir a acatar la verdad, no que a otra. Sí, yo creo que el primero que todo es la conversación que vamos a tener hoy, especialmente para todos los que nos están viendo en su casa, es con mucha altura de mira y lo vamos a conversar desde un punto de vista muy profesional, pero no vamos a ocultar nada. Eso sí, se los advierto, lamentablemente cuando hay temas de fe, obviamente siempre existen estas rencillas o empiezan a decir, no, están mintiendo, no sé qué. Aquí todo lo que vamos a conversar hoy es con evidencia. Aquí nadie va a mentir, pero hay que decir la verdad, ya basta, hay que sacarnos la venda de los ojos y basta. Ellos son humanos igual que todos nosotros y evidentemente lo que acabas de comentar tú, Monty, me llama profundamente la atención. En el año 80 niega la participación, ahora que es papa, logra la elección, porque no olvidemos que los papas los eligen otros cardenales, es decir, se eligen entre ellos, no es una votación entre los católicos, sino que se votan entre ellos. Y ahora justo me acordé y es un error, el famoso error de tipeo, de interpretación, que obviamente es ridículo, me entiende, y el único, o los afectados acá, son las víctimas, que en este caso son niños. Entonces, yo no acepto ni entiendo por qué hay un líder de una iglesia, cualquiera que ésta sea, que es líder y que avaló o que avala el abuso contra menores, seas quien sea. Son abusos de niños, a los niños no se les debe tocar nunca. Ojo, solo para que seamos bien claros, el Papa Emérito Benedicto XVI, él no ha hablado absolutamente nada. Es su secretario e incluso en este comunicado donde dicen, sí, hay un error de tipeo, el Papa Benedicto XVI está, el Papa Emérito está muy triste con este error, está muy angustiado, muy avergonzado, qué sé yo. Él dice, el Papa no va a hablar hasta que lea las 2.000 páginas del informe, 2.000 páginas. Y es más, en parte del comunicado, el secretario dice, ustedes, con otras palabras, no estoy diciendo textuales, ustedes comprenderán que por su edad y por su salud, eso va a llevar bastante tiempo. Entonces acá hay otro tema, donde empiezan justamente a alargar este proceso de la justicia. ¿Por qué es tan importante? Para que a la gente le quede claro justamente esta reunión del año 80, que es una reunión que básicamente se juntaron distintas personalidades de la iglesia, justamente en esa época, para decidir si aceptaban o no el traslado de un cura pederasta, que tenía antecedentes, que estaba siendo expulsado de otro lado para hacer esta típica, como castigo de, te saco de un lugar y te voy a poner en otro. Estamos hablando del señor, si me ayudan con el nombre, Peter Hullerman, muchas gracias. En ese lugar, en esa reunión, según lo que cuenta el punteo, ahí estamos viendo al personaje acuesto, en esa reunión, Carlos, según todos los, la minuta de la reunión, se acepta ese traslado. Y esa minuta está firmada por todos los presentes. Entre ellos, justamente, quien en ese momento era el arzobispo, que figuró entre el año 77 y el 82, el Papa Emerito Benedicto XVI. En el comunicado, el secretario dice, ojo, nosotros ahora reconocemos que estuvo en esa reunión, pero en esa reunión no se decidió el traslado. O sea, nuevamente están reconociendo un error, pero están diciendo, no estamos de acuerdo con este informe porque no se decidió el traslado en ese informe. ¿Podemos explicarle a la gente un poco cuáles son los castigos que reciben los sacerdotes, los curas, cuando cometen actos ilícitos que no son juzgados, además, por la justicia civil? Sí, ese es, a ver, las mentiras, y siguen con mentiras, y siguen con mentiras. Ese es el gran problema y eso es lo que molesta. Una mentira para tapar otra mentira. Exactamente, y nos molesta a todos que nos tratan como que viviéramos en el siglo XVI y que nadie entendiera nada. Estamos en el siglo XXI, las redes sociales, hay medios de comunicación, hay evidencia, la gente, todos entendemos, entonces ya basta, y este mensaje es para la Iglesia Católica, basta de tratarnos como que fuéramos imbéciles. Nosotros sabemos perfectamente lo que está pasando. Y la gente, ¿cómo funciona legalmente o cómo se investiga esto? El Vaticano tiene una ley paralela a la legislación de cada uno de los países, y ellos, cuando hay este tipo de delitos, se supone, entre comillas, se supone que investigan al autor de este ilícito, y pueden, las penas, entre comillas penas, porque son castigos internos, van entre sacarlo de ser cura y ponerlo en un convento, no sé cómo se llamará, pero lo dejan aislado y se supone que no pueda hacer misa. Ese es el castigo máximo y tiene que estar rezando el resto de sus días. ¿Cuál es el tema? Nosotros lo vivimos acá en Chile, y se suponía que Caradima tampoco podía hacer misa, y lo han descubierto varias veces haciendo misa. Entonces, ese castigo no existe. Y legalmente, desde el punto de vista legal, ellos reconocen también que hay, las personas que denuncian, tienen un tiempo de prescripción de 20 años, los delitos, dentro de esta legislación canónica o el derecho canónico, que así se llama. El tema es que, y dentro de las cosas buenas y rescatables, ellos reconocen estos 20 años, pero después de que la persona abusada cumple 18 años, es decir, después que él es mayor de edad, ahí recién empiezan a correr los 20 años de prescripción. O sea, hasta los 38. Es decir, la persona puede denunciar hasta los 38 años y todavía se podría castigar al sacerdote que cometió los delitos, y esto aproximadamente, este proceso puede durar, en promedio dura 3 años internamente. ¿Cuál es el gran problema que se genera? Es que la iglesia muchas veces no colabora con la justicia. Con la justicia normal, justicia ordinaria de cada uno de los países, donde ahí sí el cura tiene que irse preso. Y me encantaría ver alguna vez a algún pedófilo tras las rejas esposado y que se lo lleven detenido. Me encantaría verlo, porque no corresponde. Así de simple. Ellos, por ser cura, no tienen ningún derecho por sobre todos nosotros. Al contrario, somos todos iguales. Entonces, si un pedófilo abusa de un menor de edad, sea cura, sea lo que sea, tiene que ser preso, y si tiene una ley paralela, da lo mismo. Él dará las explicaciones después a Dios. Son seres humanos y si cometen delitos como cualquier otro ser humano, tiene que ser obviamente castigado como cualquier otra persona. Ahora, esta situación no es un caso aislado. Lamentablemente, lo que estamos viendo es lo que ocurre en Alemania. Lo vimos, por ejemplo, el año pasado en Francia, con esta comisión investigadora de los obispos católicos, que funcionaron, entiendo, de una manera un poco más independiente a la Iglesia, en donde al final dieron a conocer al menos 200.000 niños que fueron abusados desde hace 70 años. O sea, es un informe que fue súper devastador, en donde se reconoce también ahí que hubo malas prácticas y condenables y prácticas de abuso hacia menores de edad en Francia. Y este informe del cual estamos hablando ahora, también llama la atención porque lo solicita la misma archidiócesis de Munich y Freising. Es un informe que ellos realizan a partir de denuncias y de toda la situación que se está viviendo al interior y que también da cuenta de al menos 497 casos de abusos que ocurrieron en Alemania entre el año 45 y el 2019. Y justamente este periodo engloba, como tú bien decías, Michael, este periodo de los cuatro años en donde Ratzinger... Del 77 al 82. Claro. Cuatro o cinco años en que Ratzinger fue obispo y que fue parte de este encubrimiento. O sea, al final lo que hace este informe es decir, acá el Papa Emérito fue encubridor, porque él sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo y no dijo nada. Al contrario, vemos nuevamente como el mayor castigo es trasladar a esta persona y llevarla a otra parte y en otra parte en donde comienza de cero haciendo las mismas barbaridades. Perdón, y los castigos ya que salió de aculación, en el caso de Karadima, los castigos son te vas a una casa, no puedes hacer misa, el caballero siguió haciendo misa. Y además con todos los cuidados, es casi como que se van a una especie de spa. Esa es la cárcel que ellos tienen. No, y gratis, pagado por todos. No, por supuesto, totalmente gratis. Me refiero a la gente que va a la iglesia. Lamonti hablaba justamente de la acusación al Papa Emérito Benedicto XVI de encubridor. Yo creo que acá nosotros tenemos que también ampliar esta información porque acá toda la iglesia católica es encubridora de estos casos. A mí de verdad me alarma, por ejemplo, hace muy poquito vimos el nombramiento del nuevo gabinete, ¿cierto? Y hablaba la próxima vocera de gobierno que decía nosotros investigamos a cada uno de los ministros justamente para saber a quiénes vamos a poner en el poder. ¿Por qué en la iglesia no se hace eso? ¿Por qué yo entro a Google muy rápido, por ejemplo, y me encuentro con el líder de la iglesia católica? ¿Quién es? El Papa Francisco, ¿cierto? Me encuentro, Papa Francisco. Se le acusó de hacer lobby justamente protegiendo al padre Grassi. Un escándalo tremendo en Argentina justamente. Un padre que el año 2009 fue condenado a, no me quiero equivocar, a 15 años de cárcel por haber abusado de dos niños. Bueno, se confirmó, hay papeles que certifican que el Papa Francisco justamente hizo lobby para que se le perdonara a este cura. A esa persona tenemos liderando la iglesia. Tenemos liderando la iglesia al Papa Francisco que cuando vino hace muy poquito a nuestro país, ¿se acuerdan? Vivió uno de los escándalos más grandes cuando efectivamente él dijo que eran calumnias las que se emitían en contra del obispo Juan Barros que se le acusaba no solamente de ser, de saber y de encubrir los casos de abuso de caradima, sino que también al obispo Juan Barros se le acusaba de estar presente en muchos de los momentos en que Caradima abusaba de los adolescentes y de los niños. ¿Qué es lo que dijo el Papa Francisco en ese momento, Carlos? Dijo, son calumnias. Yo no tengo ningún antecedente. Después se confirmó, para que la gente sepa en la casa, que el Papa Francisco sí recibió una carta de ocho planas en donde se explicaba los abusos, cómo eran cometidos. No vamos a entrar en detalles, ¿cierto? Creo que es innecesario por no re-victimizar a las víctimas. Pero se explicaba cómo eran los abusos. Y se explicaba que el obispo Barros estaba presente en muchos de esos momentos. Y el Papa sí hizo el loco. Entonces, hoy día que salga él a decir, oye, es una vergüenza lo que estamos viviendo, todo mi apoyo a las víctimas. Lo que pasa es que yo no le creo. No le creo absolutamente nada. No creo esa lucha de la Iglesia. Creo que todos son una gran tropa de encubridores. Sí, lo que pasa es que yo creo que ese es el gran cambio que tiene que existir. Y era la esperanza que mucha gente tenía cuando sale electo Francisco. Con este Papa. Y lamentablemente siguió lo mismo. Yo creo que lo que tiene que hacer la Iglesia es abrir estos archivos, que se lo entregue a investigadores públicamente, investigadores que no tengan nada que ver con la Iglesia, y se entregue la información de realmente todo lo que ha ocurrido. Monti daba información recién en el sentido de alguna estadística. Estamos hablando, por ejemplo, en Francia, de 200.000 niños. Eso a lo menos multipliquémosle por tres, pensando en el papá, la mamá, o ya a lo mejor algún otro hermanito o hermanita. Imagínense la cantidad de gente que la Iglesia católica le ha destruido la vida. Porque es muy bonito y se entiende, obviamente, del tema religioso, etc. Pero ¿cuánta gente le destruye la vida? Y no hay nada. Nadie, ningún responsable, nadie les cree, no hay una compensación para esas familias que han sufrido, no hay justicia, no hay nada. Y son niños. Le cambian la vida y le cuartan la vida a un niño. ¿Qué clase de Iglesia es esa? Claro. ¿Esa es la Iglesia que queremos? Una Iglesia que... La gente que es muy religiosa y que va todos los domingos, ¿esa es la Iglesia que quiere? Sí, buen punto. Porque acá lo que más duele es la hipocresía. O sea, ellos tienen un discurso de fe, son guías espirituales, son guías educacionales para muchos niños. Además que, claro, está el antecedente de que Benedicto XVI estaba batallando con casos de abusos sexuales hacia los menores. De hecho, esto se plantea un poco, se deja entrever en la película Los dos papas, no sé si alguien la vio, donde algo se menciona de este caso y lo que conflictuaba en ese momento a Benedicto XVI y se dice que, claro, su dimisión finalmente era porque veía venir algo súper potente hacia la Iglesia con respecto a este tema y él simplemente dijo, yo no me la puedo. Algunos decían que él luchaba, claro, en contra de todo eso. Exacto. Entonces también son hartas cosas las que hoy día se involucran porque si de verdad la Iglesia quiere preservarse, quiere mantener a sus fieles, quiere seguir con este discurso que tienen hace dos mil años o más, tienen que hacer frente a estos casos y tienen que pagar, o sea, tienen que condenar a quienes actúan de esta manera. No pueden seguir haciéndose los locos. Un papa no puede seguir negando hechos que hoy día están probados. O sea, tienen que ir de frente si quieren al menos mantener a sus fieles porque hay muchos que ya se fueron. Y que quizás cuantas mentiras más no han dicho. Exacto. Y hay mucha gente que se divorció de la Iglesia Católica que quizás sigue manteniendo su fe y que siguen creyendo en Dios, en la Virgen o cual sea su creencia, pero la Iglesia Católica acá es la institución que se ha visto mermada en su imagen y en su credibilidad por el simple hecho de no hacer frente a los casos en donde ellos mismos se han visto involucrados que son horrendos, que tienen que ver con pederastia y que hoy día pretenden mirar para el lado y eso es lo que finalmente sigue dañando a cada una de las víctimas y sigue en el tiempo. O sea, lo vemos en el caso acá, por ejemplo, con Juan Carlos Cruz, con Murillo, ¿cierto?, con Hamilton, que son personas que hasta el día de hoy no pueden tener esa como reparación. Después, imagínate, tanto más.